Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Polo y Astro y Saturni en el episodio de hoy. Te animamos la decisión más importante en el momento. Vamos a llamar a un testigo. ¿Afirma que no hubo un testigo? ¿Está actualmente seguro? Pues claro, lo curaría por mi carrera y por mi acto, lo que viene a mi amor. Hasta otra vez. Pues qué pena porque hubo un testigo. Ojo, lo dice en serio. No sabe algo que la fiscalía. Porque soy el único que lo sabe. ¿Qué está pasando? Acabo de hablar con él y ahora... ¿Está vivo? Señor Letusé, ¿puede oírme? Tío, mucho, tío, testigo. No se preocupe, se encuentra en mi amiga por el herida y la herida. No le resiste, señor Letusé, ¿quién es el testigo? Testigo es sirena. ¿Qué? La víctima dijo antes eso. Quizá lo dijo, quizá no. ¿Qué quiere decir con eso? Lo único que sabemos es lo que el señor Prince dice que dijo. Tengo un testimonio sobre todo porque proviene de la de la persona. Pues es la verdad. Incluso se lo conté a usted. Pero por lo que padece, me ignoró por completo. Todo consiste en investigar todo lo que hicimos relevante. Parece que este abogado no va a tener que decirme. ¿Qué es suficiente, señor Justin? Necesitamos que muestre prueba. Este es el testigo suyo desconocido. Espero que tenga relación. Los fallos que hacen grave, esa doble... Ahora nos enfrentamos a doble penalización. El nombre del testigo, la miruad. Toma ya. Toma ya. La miruad. ¿Recuerda las últimas palabras del señor Letusé? El testigo es... Sí, sí, sirena. Sirena, ajá. Se refería a la sirena. La sirena de las baladas. La miruad. Tenía sexo a los comerinos. Pudo haber sido testigo. Pero así en siguiente. No hubo testigo. Si bien que... Que salga a la... Vamos a hacer una pos en el interrogatorio de Inman Kray. Tráiganme la miruad a los testigos. La miruad no dijo. Pero va a ser más aconseguido todo. Es un honor para mí dar la sirena de las baladas. Es mucho miedo. ¿Habrá en tu idioma? Sí, sí que lo hablo. Me llamo muy bien. No tengo muchas cosas que le trono. Lo hablo muy bien. ¿Habrá en tu idioma? ¿Habrá en tu idioma? En realidad no sé cómo irá a vender el libro de la estufía. ¿Qué quiere decir? Como que no lo soy. No me enseñé a llamarla. Pero no lo hice. Tenía mis motivos. Claro. ¿Cuál es? La miruad sufre de agnesia. Agnesia. La miruad no me ha un típico nombre. Pero no recuerdo nada de cómo me llamaba así. Nada más empecé a cantar. Bueno, así. Como cantante de éxito vivenia. Y viven sin disputar. Espero que los tres se salen. Podríamos hacer. No tiene nada que tener en este tribunal. La mirada. Es gracia. Pero ya lo que no termina en este ver. Se me ha pedido que declaren que no ha contado nada. Ay, no. El estereo blanco no quería que viniera aquí. Pero se comentó el de la gente. Dijo que. Vaya. Lo voy a poner malo. Ah. Bueno, estos que permitan oír su declaración. Al menos el sonido de su voz no me invitará. Era lo que había la noche del cine. Declaración de testigo. Lo que vio la miruar. En cuanto a lo que vi, no vi nada. Esa noche había sido invitada a cantar y eso es lo que hice. Yo le vi a los camerinos después de la segunda parte. Luego la policía me llevó al cabellino del fiscal de la vida y me dijo que miraba. Bueno, ahí donde me entendieron que había ocurrido, pero no supe lo que está ahí. Debo decir que declara como los ángeles. Espero que estuvieran demasiado distraídos como para hoy. La lo vi esa noche no vi en la noche. Solo cabe esperar que la defensa se haga y que se tenga de retener a la miruar. Guau, ahora eres más malo todavía. Muy bien, señor. Ya estoy. Se abre y no quiso hablar conmigo en la noche. Tiene que haber algo y yo debo averiguarlo. Interrogatorio, lo que vi es la miruar. Dos. Y aquí vamos a hacer una presentación. Vamos a presentar el broche. ¡Protesto! 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 Ok. Lo siento la miruar, pero me cuesta mucho creerla. ¿Te cuesta este broche, verdad? Claro, esta es la miruar, me lo llevo. Tú la encuentras. También añadir eso a la de... A los que hay que ir a mí. El seboleche para él y a los demás. No hay una escena de que usted... La miruar. ¿Cómo lleva su boleche a los caminos? Tal como el que está allá de mí. ¿Qué no olvides? Oh, pues esta es la extracción. ¿Qué significa todo esto? La miruar, explíquese. La miruar. Su idioma es bastante difícil. Esa no funciona aquí. ¡Ah! Puede que sufrí sea grande, pero es que no. Aunque ha dejado pasar por el tundo. Pero ahora es que pasa. No hay nada. Abajo. En el momento del incidente, volvía el camerino, pero sí un momento. ¿Cómo? Piensa en el momento del crimen. Sabe a lo que le asustió. Se acusa. ¿El que está hablando? Cuando se produjo el crimen... Ah. Nada de su... Arte al terreno. No hay nada. Sí. No se puede, me derriba mucho. Digo. Yo digo. No se preocupen. Me evolucione. No puede ayudar. Me voy a tirar ayuda. El pico es sirena, sirena como más en la ciudad de México. ¿El arma? ¿Qué ha sido eso? Está ahí. No ocurre. ¿No van a ir para mí? No. ¿Por el día que oigo esta persona? No. Yo no soné al camerino. Solo un instante. ¿Cuándo se cayó el broche? El católo. Así es. No podemos caerse en el otro momento. Por eso no se movamos un instante y se le cae al frente. A usted me importa si lo único que puede contar eso es un parámetro. Así que se sumó la escena del niño. El niño quería entrar al camerino, pero no sabía nada sobre lo que había ocurrido. Nada más abrir la puerta oír una horrible voz. Y yo al frente que él también está ahí. Lentamente arriba. ¡Ah! Se abre la puerta de inmediato. Bueno, eso explica lo del broche. Volvamos a su declaración. Qué morro. Escucha algo. Un amigo al niño. Sí. Un amigo. No fue más que un amigo. El barralzalete está así. Ya está activado el barralzalete. El cuerpo del señor José estaba detrás de la pared. En una pared. ¡Allá vamos! Barralzalete. Vamos a apuntar a su boca. Y está tragando. Vamos allá. ¡Te tengo! ¡Ya lo tengo! Correcto. Está tragando. El cuerpo del señor José dice... Sí. ¿Sabes más sobre la muerte del señor José José? ¿Cómo? He visto cómo intentaba lo recordarlo, pero el esfuerzo lo ha hecho tragar. No puede caer aquí. Es cierto. Después de todo... Se vuelve tan horrible. ¿Por qué tuvieron que disparar a L.E.T.U.C.? Un momento. La mirada. ¿Sí? ¿Qué acaba de decir? ¿Por qué tuvieron que disparar a L.E.T.U.C.? Sabía que... La mirada admitimos que nos salió a L.E.T.U.C.A. Pero... Te acaba de decir, contadiste su declaración, ¿eh? ¿Cómo es posible? Toma ya. La mirada, contadiste, dichoso. Y tengo pruebas para demostrarlo. Esta solicitud de cooperación que nos hizo, que dice que no hablara a nadie ajeno de este grupo de investigación. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Dígame, la mirada. ¿Cómo supo que le habían disparado? Es bueno. Nada más curioso. De ahí que se le escritó el secreto de su madre. Este es el documento que lo demuestra. Su testimonio ha dicho el tribunal. Nadie me dijo nada sobre el incidente. Por si fuera poco, declaro que no había visto nada. Usted sabía que habían disparado a L.E.T.U.C.A. Como por interacción. ¡Ah! Y, bueno. El varazalete acabó. La mirada, creo que no está ocultando nada. Esa señora de este contendado no lo recuerda. Por favor, permítame a ampliar. No, lo único que queremos es la verdad. Es un poco pálida, ¿no? Hay algo en que la víctima. Vi agujeros de bala en la pared y avión disparada a la etapa. Vamos a presentarle el diagrama. Correcto. Correcto. La mirada, le llamo la señora de la bala. Pero las mentiras no son de una criatura así. En el próximo episodio, nuevos interrogatorios. Así que nos vemos en el próximo episodio de Apolo Yachty 6 Saturni.